China morenita linda, mantilla, flor de vicuña Yo te quiero desde el alba, ay linda cocan Cuando yo me vaya te acordarás De este negro bandido, para el año que viene te robará A los yungas a Chulumaní Cuando yo me vaya te acordarás De este negro bandido, para el año que viene te robará A los yungas a Chulumaní El símbolo China morenita linda, mantilla, flor de vicuña China morenita linda, mantilla, flor de vicuña Yo te quiero desde el alba, ay linda cocan Yo te quiero desde el alba, ay linda cocan Cuando yo me vaya te acordarás De ese negro bandido, para el año que viene te robará A los yungas a Chulumaní Cuando yo me vaya te acordarás De ese negro bandido, para el año que viene te robará A los yungas a Chulumaní Cuando yo me vaya te acordarás De ese negro bandido, eh, eh Cuando yo me vaya te acordarás De ese negro bandido, eh, eh Cuando yo me vaya te acordarás De ese negro bandido, eh, eh Cada año que viene te robará A los yungas a Chulumaní